Tal vez la generación actual ya no ha escuchado el nombre de un gran mimo, Marcel Marceau, un hombre francés que revolucionó y se le conoce como el padre de la mímica, un actor que diseñó estrategias técnicas para poderse expresar a través del movimiento de las manos, de la cara, los gestos, sin boca, sin usar la boca, sin usar sonidos. Así que hoy en día yo veo que muchos ministerios en iglesias, incluso muchos jóvenes en las calles, copian las técnicas de Marcel Marceau y se pintan la cara de blanco, se visten todos de negro. Y no cabe duda que hoy en día la mímica es un arte admirado en cualquier parte del mundo que despierte emociones y sentimientos de cualquier tipo en la gente. Lo que posiblemente no sabías es que Marcel Marceau, el padre de la mímica, es de origen judío. Así que si tú eres mimo, a lo mejor tú participas en el grupo de mimos de tu iglesia de evangelismo, o tal vez en la calle, o tal vez simplemente te guste ver y admirar este tipo de arte, recuerda, también se lo debemos a un judío. Es increíble como los judíos nos bendicen aún en ese tipo de cosas. Dale gracias a Dios por ellos, bendícelos y para todo pensamiento o palabra que pretenda ofenderlos. Que Dios te bendiga.